Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, por fin, gol de Luis Díaz con el Liverpool, que gana 3-1 al Norwich. Bueno, el partido no ha terminado, pero así lo narró el Bambino Pons. Increíble y emocionante, la verdad. ¡Gol! ¡De Luisí, de Luisí, de Luisííto! ¡La, la, 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 la! ¡Fue Luisí, fue Luisí, fue Luisííto! ¡La, la, 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 la! ¡Tomás pavo! ¡3-1 lo hizo Lucho! ¿Cómo lo quieren a Luis Díaz? Es sorprendente cómo se metió en el corazón de Liverpool. Es el quinto beat Luis Díaz en este momento. Tiago, para dar claridad, qué buena pelota mete Henderson. Una defensa que tuvo hasta el 1-0 muy buenas lecturas y buena ubicación. Se deshilachó en los tres goles, tuvo responsabilidades. Pero la pelota de Henderson lo deja mano a mano a Díaz. ¡Qué bien la pica de Zurda ante Gann! El arma la tenía Lucho Díaz en la definición. Picándola, bueno, este es un romance que me parece va a ir para largo. 19 de febrero, hay que anotar la fecha, primer gol del colombiano con esta camiseta. Lo que tiene Liverpool, ¿eh? Es cierto, Norwich lo invitó, le concedió de todo. Pero lo que tiene Liverpool en ataque, lo que quieren a Luis Díaz en Liverpool. Y bueno amigos, esto dice la prensa acerca de lo que, bueno, el rendimiento de Luis Díaz. El partido que estuvo realmente impresionante. Los principales diarios deportivos de Inglaterra y de Europa acerca del nuevo gol y el rendimiento de Lucho Díaz en Europa. Y así lo tituló SportsCenter. Dibuje maestro Luis Díaz y una definición mágica para el 3-1 de Liverpool ante el Norwich. Primero en atracción para el colombiano de los Reds, golazo de Luis Díaz. También golazo de Salah y también golazo de Mane. Impresionantes golazos en este partido. Y así lo posteó. Invictos en México. Luis Díaz marca su primer gol oficial con el Liverpool. El colombiano convirtió en Anfield. En México esto dijo Fan10. Llegó el estreno. Luis Díaz marca su primer gol con el Liverpool en Anfield. Más que merecido para Lucho. Y así lo tituló el diario DirecTV Sport. Pica la hora a Luis Díaz. ¿Qué golazo hiciste primer colombiano con la roja de Liverpool? Esto dice en Argentina. Y es bien otro crack de Sudamena que agiorna el fútbol inglés. Luis Díaz marca su primer gol con la caseta Liverpool de manera excepcional. Bueno amigos, en la segunda parte les tengo la reacción de la prensa inglesa acerca de lo que es Luis Díaz. Así que, ¿qué opinas de este nuevo gol de Luis Díaz? ¿Te pareció fantástico? ¿Qué te pareció mejor el gol de Luis Díaz? ¿El de Salah o el de Mane? No olvides darle like al video, comentar y suscribirte. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.